No te puse en un altar como a un dios yo te adoré Te quería tanto, tanto, te tenía tanta fe Nunca pude imaginar que llegara la traición La traición que ha desangrado y me ha roto el corazón Tú pagaste mi cariño por una cruel traición Para ti yo fui un juguete sin valor ni corazón Pero un día llegará en que pagues tu traición Y con lágrimas de sangre llorarás igual que yo Tú pagaste mi cariño por una cruel traición Para ti yo fui un juguete sin valor ni corazón Pero un día llegará en que pagues tu traición Y con lágrimas de sangre llorarás igual que yo Y con lágrimas de sangre llorarás igual que yo Llorarás igual que yo Llorarás igual que yo